Buenos días, Diego. ¿Qué tal está? Buenos días, ingeniero. Bien, gracias a usted. Bien, bien, gracias. Qué bueno. Me alegro, me alegro. Bienvenido. Vamos a esperar un momentito. Gracias, Diego. Muy amable. Está bien. Buenos días, Inge. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido. Bien, señores. Vamos a comenzar la charla del capítulo 18. En esta charla vea que tenemos un segundo capítulo tomando el tema de redes inalámbricas. Entonces vamos a tratar de seguir con el tema de redes inalámbricas. Y como les decía en el capítulo anterior, creemos que para ustedes esta etapa de los capítulos de redes inalámbricas, pues se les va a hacer bastante sencillo, pueden aprovechar el momento del curso para ponerse el día en exámenes, para poder ponerse el día en laboratorio si tienen pendientes, incluso en adelantar laboratorio si fuera su necesidad también. Así que vamos a comenzar con el tema del capítulo número 18. En el capítulo 18 vamos a platicar acerca de tres cosas. Vamos a hablar acerca de las topologías de redes inalámbricas. Vamos a hablar acerca de cómo es que funciona el emparejamiento entre los access points y el wireless land controller. Eso es lo que menciona en el material. Y por último, un poco sobre la cobertura de antenas. Así que ese sería el tema que vamos a platicar hoy en la mañana. Entonces igual tenemos preparado un pequeño workshop, porque una de las dudas podría ser, bueno, en el momento cuando tenemos el wireless land controller, ¿cómo es que lo configuramos desde cero? Entonces vamos a presentarles una pequeña demostración. Porque si se da cuenta, en el packet tracer los equipos ya previamente están configurados. Entonces, y ya tienen direccionamiento IP, ya como que todo funciona. Entonces la idea es que usted pueda ver cómo podría ser la mecánica para la configuración desde cero. Entonces vamos a también hacer esa pequeña demostración. Entonces comenzamos con las topologías. Vea que en el material se hablan de dos tipos de access points. Nosotros hemos trabajado mucho con los equipos autónomos, se les llama. Los equipos autónomos son equipos inalámbricos que trabajan de forma cabalmente autónoma, sin necesidad de un controlador o de un wireless land controller. Los equipos lightweight son los equipos que cabalmente se llaman así. Por si se da cuenta en la traducción, es como un equipo sin peso o un peso bastante menor. Lo que significa es que los access points lightweight prácticamente funcionan como antenas. Son equipos que no tienen un sistema operativo que pueda trabajar de forma autónoma, sino que depende de un concentrador al que le llamamos wireless land controller. El wireless land controller lo que permite es el emparejamiento de los access points para poder ofrecerles toda la infraestructura, incluyendo el sistema operativo, incluyendo la configuración, incluyendo, bueno, prácticamente los equipos lightweight funcionan como, como dirían, como antenas. Son como, como pegarle las antenas y distribuir esas antenas al wireless land controller. Pero como le digo, eso solo es una analogía. En un sistema de conexión inalámbrica utilizando equipos autónomos, vea que tenemos por un lado el equipo CORT. En el equipo CORT vamos a tener un fast switching hacia el internet. Podría ser un switch K3. Entonces, a continuación, vea que tenemos los equipos de distribución, los equipos de acceso y hacia abajo tenemos los enlaces troncales. En esos enlaces troncales tenemos la conexión hacia los equipos inalámbricos. Los equipos inalámbricos, los access points, podrían tener varias redes. Por aquí podrían tener una VLAN, aquí podrían tener otra VLAN y así. Poder cubrir cierta área dependiendo de la necesidad de la empresa. Y la idea de que existan esos enlaces troncales, la idea es que se puedan ofrecer conexiones en distintas VLANs, no solo en redes alámbricas, sino también en una cobertura inalámbrica. Vea que aquí tenemos las VLANs 10, la VLANs 100, la VLANs 200. Y tenemos una IP de gestión, que en este caso sería la red de gestión, que sería la VLANs 10, con los equipos en la red 10.10.10.0, diagonal 24. Quiere decir que así es como estarían los equipos prácticamente configurados. Los SSIDs de trabajo serían WLANs 100 y WLANs 200, cada una en su respectiva VLANs. La WLANs 100 en la VLANs 100 y la WLANs 200 en la VLANs 200. La VLAN de gestión podría ser la VLANs 10. La VLAN nativa podría ser la VLANs 10 también. Y bueno, al final vea que también tenemos la información acerca de los equipos de distribución con sus tres VLANs, su direccionamiento IP cada una de esas VLANs, con su máscara de subred también. Los enlaces troncales permitiendo tráfico de la VLAN 10, 100 y 200. Entonces, todo amarrado en una sola infraestructura. Hasta el momento, pues nada realmente nuevo. Vea que los equipos lo que van a estar ofreciendo es cabalmente cobertura a los distintos usuarios en las distintas VLANs. Entonces, los usuarios pueden recorrer las instalaciones de la oficina de ida y de vuelta. Y los equipos inalámbricos estarían ofreciendo la interconectividad, cabalmente sus respectivas VLANs, VLAN 10, VLAN 100, VLAN 200. Bueno, la VLAN 10 no sería una VLAN de trabajo, sino solo sería la VLAN 100 y la VLAN 200, como el ejemplo que se narra en estas filminas. Así que lo que ofrecen los equipos autónomos aquí, aquí es la red, el SSID, para que los usuarios puedan conectarse en el momento cuando ellos lo necesiten. En el caso de los equipos Lightweight, hay un pequeño cambio. Vea que tenemos nuestro equipo core. Desde el equipo core, debería de estar conectado en un enlace troncal hacia el WLAN controller. Ese sería un enlace troncal. El WLAN controller, teniendo información acerca de la VLAN 10, VLAN 100 y VLAN 200. Además, tenemos la capa de distribución de forma normal, la capa de acceso en las troncales normales, y las conexiones hacia los distintos access points. Entonces, lo interesante acá, es que cada uno de los access points va a crear un túnel, como un túnel de VPN. En este caso se utiliza el protocolo CAP-WAP, ¿verdad? Este protocolo que sirve para la interconexión de los equipos inalámbricos, que en este caso serían los access points Lightweight, ¿verdad? De bajo peso, para conectarse hacia el WLAN controller. Entonces, una vez establecido el túnel, desde el WLAN controller a los access points, los access points van a poder pedirle la información al concentrador o al WLAN controller, para que el WLAN controller pueda enviarles esa configuración a cada uno de los access points. Lo interesante es que esa conexión de túnel puede hacerse tanto local como externa. Quiere decir que si tenemos una oficina central y esa oficina central tiene subsidiarias, la idea es que esas subsidiarias puedan conectarse a la oficina central. Y desde la oficina central, estar configurando todos los equipos inalámbricos de forma centralizada. Un ejemplo que les podría dar, imagínense esta red de restaurantes de aquí, de Pollo, aquí en Guatemala, en donde todos los restaurantes tienen su red inalámbrica, pero ninguno de ellos tiene la capacidad de administrar localmente cada uno de los access points que ofrece la señal en los restaurantes. Entonces la idea es, desde un punto central en la zona 10, se administran todos los access points de esa cadena de restaurantes ofreciendo la señal inalámbrica. Lo bonito es que desde la misma central se pueden ver cuántos access points están conectados, cuántos usuarios están conectados en cada access points, en cada access point conectado a ese WILE Land Controller y poder monitorear el flujo de información hacia ese concentrador. Algo que hay que tomar en cuenta es que existe la posibilidad de que esos subsidiarias puedan desconectarse por pérdida de conexión de internet o cualquier cosa, pueden desconectarse por alguna falla hacia el WILE Land Controller. Entonces lo que se puede hacer acá es habilitar el Flex Connect que vimos en la última sesión, ¿verdad? En la última sesión, en donde a la hora de activar ese Flex Connect, bueno, esa activación del Flex Connect, yo les doy la demostración en el video de apoyo del capítulo 17. En ese video de apoyo donde les doy el walkthrough, digamos, de configuración sobre el WILE Land Controller, si usted se recuerda, si vio el video, yo activé cabalmente el Flex Connect. Ese Flex Connect lo que permite es que los usuarios que estén en las subsidiarias puedan seguir conectados al Access Point aunque se pierda la conexión directa hacia el WILE Land Controller, que es lo que se requiere, pues una infraestructura de sobrevivencia. Imagínese que se va al internet de una de las subsidiarias, no vaya a ser que se caiga también la red, ¿verdad? Porque la idea es que los usuarios puedan estar conectados entre ellos. Ahora pueden haber políticas como por ejemplo si se va al internet que automáticamente se caerá la red inalámbrica, también podría ser una política para que estar conectados a un Access Point si se cayó el internet, por ejemplo. Esa podría ser una política. Otra política podría ser que se mantenga la red inalámbrica habilitada, aunque el internet no exista, para que los usuarios dentro del mismo, dentro de la misma empresa puedan intercomunicarse y pasarse archivos también. Podría ser una opción. Los equipos, una pregunta podría ser, ¿qué equipos son los que van a poderse configurar como Lightweight? ¿O qué equipos son? ¿O qué serie de equipos son? Los equipos IronNet de Cisco son equipos que permiten la posibilidad de configurarse de forma autónoma. todos los equipos IronNet y de igual manera todos los equipos IronNet es posible hacerles una actualización del sistema operativo para que participen en un entorno administrado por un Wiley Land Controller. O sea que agarramos el IronNet que conocemos, le actualizamos el sistema operativo, lo conectamos a la red y lo configuramos de tal manera para que se pueda conectar al Wiley Land Controller. O sea es posible tener el equipo autónomo y migrarlo como un equipo Lightweight. De igual manera en Cisco existen equipos como los equipos 6.000 los Access Point 6.000 que son estrictamente para trabajar en un entorno administrado por un Wiley Land Controller. O sea hay equipos que definitivamente están creados para trabajar como Lightweight. En cambio los IronNet que es la recomendación diríamos de Cisco sirven para trabajar en un entorno híbrido digamos. Podríamos tener Access Point Autónomos y Access Point Lightweight también al mismo tiempo. Una de las necesidades para que la infraestructura funcione de manera robusta y estable es que vea el Route Trip Time el RTT debería de ser menor a 100 milisegundos ¿verdad? ese sería el delay de propagación 100 milisegundos desde el Access Point hacia el Wiley Land Controller. Entonces lo que hay que tratar la manera es de optimizar los recursos de la infraestructura de red para que se mantenga una buena comunicación desde los Access Points hacia el Wiley Land Controller. Ahora existe una existen soluciones alternas porque hay personas o hay empresas que posiblemente costear un Wiley Land Controller no sea tan fácil un Wiley Land Controller que tiene su costo elevado. Entonces existe dentro de Cisco y así en otras marcas la posibilidad de que en los mismos fiches de acceso podamos tener activado el software del controlador. Entonces es posible en una misma caja tener no solo el switch capa 3 sino tener el Wiley Land Controller. De hecho en los equipos Cisco desde la familia de los 3700 desde la familia de los 3700 son equipos son switches capa 3 que permiten la administración de Access Points utilizando el software del Wiley Land Controller. O sea que no necesariamente tenemos que comprar un Wiley Land Controller externo para administrar los Access Points sino desde el mismo Wiley Land Controller podemos administrar los equipos. Algo que hay que apuntar digamos voy a regresar una filmina si me permiten en la en la solución del Wiley Land Controller , externo esta solución permite la incorporación del número de Access Points que tengamos licenciados en el Wiley Land Controller. Hay Wiley Land Controller que permiten la administración de 6 equipos dependiendo de la licencia podemos llegar a 8 podemos llegar a 12 podemos llegar a 24 podemos llegar a 48 pero como le digo depende del Wiley Land Controller que nosotros compremos dependiendo del equipo que compremos así sería el número de equipos que podamos nosotros pegar a ese Wiley Land Controller. por otro lado vea que hay una ventaja a la hora de utilizar el equipo los switches Kappa 3 con el software del Wiley Land Controller incorporado vea que por cada switch Kappa 3 podríamos administrar cerca de 200 Access Points por cada uno de los switches que incorpore esa solución una de las preguntas podría ser mire cuánto cuesta un Wiley Land Controller el Wiley Land Controller externo que puede administrar seis equipos tiene un costo aproximado de cerca de los 3.500 dólares aproximadamente un switch Kappa 3 un switch Kappa 3 con el software el Wiley Land Controller , activado podría llegar a costar cerca de unos 7.500 a 8.000 dólares entonces vea que el costo no es no es bajo es un costo alto pero la ventaja como le digo es que podemos nosotros administrar ese número de equipos dependiendo la necesidad quiere decir que hay ventajas a la hora de tener el Wiley Land Controller enbebido se le llama o incorporado dentro del mismo switch Kappa 3 la ventaja es que cada uno de los Access Points va a tener un túnel Kappa Wap directamente al Wiley Land Controller o al switch al cual está conectado y lo bonito acá es que se van a crear las interfaces Kappa 3 dentro del switch vea que el switch podría tener la administración de las distintas VLANs y la idea es que el Wiley Land Controller pueda administrar las distintas redes inalámbricas dependiendo la VLAN que necesite servicio entonces todo va a estar amarrado en una misma caja realmente la configuración debería ser más cómoda ¿verdad? más cómoda existe otra opción otra opción alterna en las soluciones embebidas sobre Wiley Land Controller existe la posibilidad que en el mismo Access Point podamos tener en la misma caja del Access Point incorporado el software del Wiley Land Controller ese es el el Mobility Express Wiley Land Controller ese Mobility Express es un software que se le incorpora al Access Point para que funcione como Wiley Land Controller , este este equipo quiere decir que va a tener una ambigüedad de trabajo va a tener dos opciones va a poder trabajar no sólo como Access Point sino que va a trabajar como Wiley Land Controller también dentro de las capacidades vea que en esta solución podemos llegar a trabajar hasta 100 Access Points más o menos ahora la pregunta podría ser bueno cuál es el costo de estos equipos un equipo aeronet más o menos podría llegar dependiendo de la serie por supuesto podría llegar a costar digamos unos por ahí de pensemos unos 350 400 a 500 dólares lo más barato el equipo más pequeño el cual puede convertirse en lightweight por supuesto y también los equipos más grandes que pueden llegar a costar unos 4 o 5 mil dólares y esta solución en donde podemos tener el mismo Access Point igual Wiley Land Controller podríamos podríamos llegar a tener un costo de podría llegar a tener un costo de por ahí de unos 3 mil 500 a 5 mil dólares entonces vea que es una es una solución que no es tan cara como un Switch Kappa 3 y podemos pensar que tampoco tan restringida como un Wiley Land Controller externo entonces es una una solución que la mayoría de empresas prefiere por cuestión de costos y que se puedan manipular hasta 100 Access Points ahora lo que hay que mencionar acá es que el número de Access Points que se pueden administrar se van habilitando dependiendo la licencia que le vamos incorporando al equipo nosotros de fábrica podríamos tener la posibilidad de configurar 10 Access Points Lightweight pero si queremos configurar más entonces tendríamos que comprar una licencia al comprar la licencia el partner de Cisco lo que nos va a enviar es un código un código hexadecimal ese código hexadecimal se le se le coloca en el Switch a la hora de o en el Access Point y a la hora de incorporarse ese código hexadecimal en ese momento se libera la opción para administrar más equipos y lo único que hay que hacer es hacer un reinicio del equipo un reload y en ese momento cuando levanta ya tiene incorporado las nuevas opciones para configurar más Access Points perdón muy bien esa sería digamos la primera parte de la presentación la presentación la verdad no es tan no es tan larga pero si quisiera incorporar una pequeña demostración para que ustedes vean cómo se configura el Wildland Controller desde cero así que por ahí vamos vamos poco a poco alguna pregunta hasta el momento o igual si tuvieran alguna pregunta por favor solo nos activan su micrófono y con mucho gusto en la siguiente parte de la presentación vamos a hablar acerca de cómo poder o cuál sería el proceso para hacer el emparejamiento se le llama verdad de los equipos Access Points contra el Wildland Controller la idea es que los los Access Points puedan de alguna manera conectarse al Wildland Controller y declararse como equipos equipos vecinos y ahí en el momento cuando se conectan hay una relación maestro y esclavo el equipo maestro debería ser el Wildland Controller y el esclavo debería ser el Access Point entonces la idea es que en el momento cuando nosotros configuremos el Wildland Controller ese Wildland Controller como maestro le va a indicar a cada uno de sus clientes cómo poder liberar la señal inalámbrica en cuál es la potencia y todas las características que se pueden incluir en una señal inalámbrica entonces vamos a comenzar primero los estados de los Access Points en el momento cuando el Access Point arranca nosotros encendemos el equipo el equipo de por sí como bien dice acá tiene una imagen de sistema operativo muy pequeña esa imagen de sistema operativo es una imagen que lo único que permite es poder entrar revisar el direccionamiento IP y además revisar la conexión que existe desde el Access Point hacia el Wildland Controller es lo único que se puede prácticamente hacer incluso podríamos nosotros pedirle desde la línea de comando del Access Point es un IOS ¿verdad? normal pedir que obtenga la IP por DHCP o sea podemos con esa imagen pequeña del sistema operativo poder encender el Access Point y ver el estado de comunicación hacia el Wildland Controller pero en ningún momento nosotros tenemos acceso a configurar la interfase radio o sea a la hora de entrar a ese sistema operativo no tenemos esa capacidad o sea porque es un sistema operativo como dice aquí pequeño ¿verdad? a continuación el mismo Access Point automáticamente comienza a enviar información para el descubrimiento del Wildland Controller entonces lo que hace el Access Point es iniciar el túnel ¿verdad? la iniciación se hace desde el Access Point construyendo un túnel CapWap ese túnel CapWap lo que hace es hacer un reconocimiento de quién es el Wildland Controller una vez establecido el túnel se establece la seguridad dentro del túnel porque es como una VPN establecida desde el Access Point del Wildland Controller se intercambian certificados digitales algo que hemos visto nosotros como problemas en una infraestructura cuando montamos un Wildland Controller es que posiblemente los equipos no tengan la hora correcta entonces si el Wildland Controller no tiene una hora correcta igual que el Access Point en ningún momento se podrían pegar yo no sé si a ustedes les ha pasado ustedes me dirán si les ha pasado que tienen mal configurada la hora de su computadora en lugar de decir año 2020 por ahí le pusieron año 2019 u otro año y corren Google a la hora de correr Google con la fecha mala en su computadora porque ahora cuando entra Google recuerde que es HTTPS y ya no es HTTP entonces cuando entra Google Google le da un error donde le dice que hay problemas y que no se puede navegar debido a problemas con el certificado hacia Google.com y ese problema se da porque usted tiene mal la hora de su computador pero al corregir la hora y navegar nuevamente a Google Google le va a trabajar de forma normal pasa lo mismo ah bueno y eso es porque se intercambia un certificado entre su computadora y Google entonces la idea es que dentro del certificado dentro de información del certificado va el nombre de su computadora va la fecha la fecha en la cual su computadora está pidiendo esa conexión al servidor de Google y la forma de seguridad que va a manejar hacia Google y en el momento cuando Google le responde verifica esa hora y si la hora no corresponde a la hora que tiene Google en ese momento le da el error del certificado pues de igual manera pasa con el wireless LAN controller y con los access points hemos visto que hay empresas que que compran equipo equipo usado y a la hora de incorporar los access points a su wireless LAN controller no le permite la configuración de los access points o los access points no levantan el túnel eso es porque no tienen bien configurada la fecha entonces podríamos entrar como bien dice aquí al sistema operativo cabalmente pequeño al IOS pequeño para configurarle la hora al access point una vez corregida la hora podemos hacer que esos access points automáticamente después de haberle reiniciado el ciclo de energía levanten y automáticamente se conecten al wireless LAN controller de igual manera desde el wireless LAN controller podríamos manipular la hora por si el wireless LAN controller es el del problema y no el access point ¿verdad? a continuación el wireless LAN controller acepta la conexión hacia el access point y el access point lo que hace es enviar un join request ¿verdad? entonces ese funciona como un join response message más o menos es como una aceptación de la incorporación del access point al túnel a continuación cuando los equipos están conectados por medio del túnel el wireless LAN controller lo que hace es enviarle el sistema operativo al access point ese sistema operativo es un sistema operativo especial no es un sistema operativo IOS sino es un sistema operativo que funciona solo para la comunicación del wireless LAN controller hacia el access point y así el wireless LAN controller pueda enviarle toda la configuración a continuación después de que el access point tiene el sistema operativo el access point lo que hace es descargar la configuración la configuración que le envía el wireless LAN controller si la hubiere si la hubiere ¿verdad? y a continuación el access point como dice aquí es totalmente está totalmente inicializado configurado para que comience a levantar la interfase radio y pueda aceptar conexiones de clientes finales ¿verdad? por último podríamos nosotros crear una desconexión de cada uno de los access points para no sé realizar tareas de mantenimiento o posiblemente dentro de nuestro análisis nos dimos cuenta que el access point en nuestra empresa vimos que la red inalámbrica funciona pero que hay un access point que no tiene clientes entonces podría ser que sea un lugar en donde no se necesite un access point entonces podríamos agarrar el access point y trasladarlo físicamente a otro lugar donde la señal esté muy baja donde hayan demasiados clientes y entonces ahí podemos crear más cobertura ¿verdad? esa sería en general cómo es que el access point se pega hacia el wireless LAN controller obviamente el access point hace un proceso de descubrimiento del wireless LAN controller primero lo que hace el access point es que manda un broadcast lo que se le llama un cap web discovery ese cap web discovery lo que hace es enviar información en broadcast verificando quién es el wireless LAN controller que le va a responder el access point lo que hace es que puede encontrar diferentes wireless LAN controller eso sería desde el access point si el access point encuentra varios LAN LAN controller lo que hace es como dice por acá pegarse a uno en especial al principal tener un segundo como backup como secundario incluso podríamos tener un tercero de backup del segundo ¿verdad? entonces el equipo puede unirse incluso hasta una lista de 32 wireless LAN controller por si tuviéramos varios o sea podríamos nosotros hacer que nuestro access point tuviera localmente un wireless LAN controller y como backup el wireless LAN controller de la corporación diríamos entonces si localmente el wireless LAN controller está fuera de línea que el access point se pegue hacia el wireless LAN controller centralizado de la de la empresa por supuesto el 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 access point necesita solicitar información vía DHCP ¿cómo podríamos nosotros manualmente decirle al access point cuál es la IP del wireless LAN controller? eso lo podemos hacer vía DHCP en el DHCP podemos configurar la opción 43 para enviarle como sugerencia al access point la dirección IP exacta del wireless LAN controller para que ese access point se pueda pegar de forma automática al wireless LAN controller que nosotros especificamos una vez que el wireless LAN controller se pudo pudo encontrar su perdón una vez que el access point pudo encontrar el wireless LAN controller manda a solicitar la información de dominio el dominio sería puede ser galileo.eu o que sea y el nombre con el cual va a estar funcionando si ninguna de estas opciones se lograra entonces el access point en el quinto paso lo que hace es resetearse y normalmente como veríamos un funcionamiento erróneo es que los access points van a estar continuamente reseteándose 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 eso es porque no encuentran o no resuelven su al wireless LAN controller al cual se tienen que pegar ¿verdad? entonces acá vea que tenemos la la información para configurar del lado del router el DHCP y así permitirle a los access points conectarse al wireless LAN controller que nosotros digamos vea que tenemos que colocar el IP forward protocol UDP 5242 ese sería el broadcast request del CAPWAP ¿verdad? podríamos nosotros colocar el IP helper address para que ese broadcast sea redirigido hacia el primer wireless LAN controller o hacia un wireless LAN controller secundario eso es lo que normalmente se configura en un router para que cuando el router tenga perciba de entrada la 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 petición de un access point de descubrimiento de un wireless LAN controller el router pueda reenviar esa información para el access point se pueda conectar al wireless LAN controller quiere decir que el access point una vez unido al wireless LAN controller como dice por acá va a ser amarrado directamente a su wireless LAN controller primario si el access point digamos no conoce ningún candidato entonces lo que hace el access point es hacer un descubrimiento de un wireless LAN controller principal o master como bien dice por acá obviamente el access point va a estar intentando o ejecutando varios intentos de conexión a su wireless LAN controller de tal manera que el access point pueda estar continuamente intentando intentando conectarse a ese equipo los access points cada cierto tiempo envían esa esa petición de comunicación normalmente una vez conectados los access points al wireless LAN controller se envían paquetes hello o keep a live se le llama esos keep a live como dice por acá se envían cada 30 segundos si después de enviar esos keep a live después de esperar 90 segundos si no hay respuesta del keep a live entonces el access point da por perdido el wireless LAN controller y comienza la petición nuevamente de descubrimiento de ese wireless LAN controller entonces el access point al no encontrar una solución se resetea de forma automática se resetea y comienza a hacer el descubrimiento para conectarse a su wireless LAN controller ¿verdad? en el caso de los el modo de trabajo de estos access points podemos configurarlos de forma local ¿verdad? ese sería el modo default el modo local digamos es el modo en el cual los access points van a estar trabajando para una ubicar para dar una una señal inalámbrica en una en una cobertura que nosotros especifiquemos tenemos el segundo modo de trabajo de esos access points podemos convertirlos en monitores en monitores de RF de radiofrecuencia entonces los equipos estarán monitoreando o sea se convertirán en sensores eso es prácticamente lo que hacen los access points los convierte usted en sensores y hacen que los equipos comiencen a descubrir redes inalámbricas que eventualmente no van a estar autorizadas entonces eso es lo que y nos van a mostrar esa información está la configuración del flex connect que ya hemos hablado podemos convertir el access point en un sniffer para que nos capture los frames sobre wireless y que nos los despliegue y que nosotros podamos agarrar esa información y analizarla lo más interesante de este modo sniffer si quieren le ponemos un asterisco por acá es que en este modo sniffer la captura se guarda en formato warshare entonces nosotros podemos agarrar la captura abrirla en warshare y analizarla en warshare interesante está también el rogue detector que es una es una forma para poder escuchar señales inalámbricas en el aire y ver que redes existen eso sería un rogue detector muy bien esos serían los distintos modos de trabajo de los access points conectados al wireless controller ahora en general vea que también podíamos nosotros crear la comunicación entre equipos vía bridge podemos configurar los bridges desde el wireless controller podemos utilizar el flex bridge o sea la misma configuración del flex connect solo que para los bridges y también podríamos nosotros configurar los equipos con el se connect el se connect lo que hace es poder agarrar información y esa información redirigirla a un software el cual se llama metaheek channelizer o cisco spectrum expert así se le llama el cisco spectrum es un software que sirve para poder ver la saturación de los canales ver que canales están siendo más utilizados que canales tienen más ruido ver como está el nivel de la señal con respecto al ruido o sea es un software de administración como el como obviamente guardando sus distancias como el wireless analyzer podría ser o como el acrílic wifi solo que ya es un software directamente de cisco entonces podemos nosotros agarrar los access points y que manden la información a este software para que nos funcione como un analizador de espectro de hecho eso es lo que lo que hace el access point convertirse en un analizador de espectro muy bien antes de pasar a trabajar la última etapa de la presentación con respecto a las antenas quisiera mostrarles pues una herramienta de software que está disponible para que ustedes la puedan utilizar y se las voy a mostrar por acá a ver si me permiten vamos a ver si puedo mostrar por acá de ningún momentito aquí está hay una herramienta de software que posiblemente les llame la atención es una herramienta que particularmente yo la utilizo mucho dcloud.cisco.com no sé si ustedes ya habían escuchado de esa herramienta dcloud.cisco.com es una nube que está disponible para las personas que quieran utilizarla del lado de cisco.com es una nube pública diríamos solo que obviamente para usarla necesitamos que usted ingrese con su usuario y contraseña así que esa la página de dcloud.cisco.com es una página en donde cisco tiene distintas soluciones armadas y configuradas para que usted las pueda utilizar dentro de dcloud usted podría digamos si tiene dudas tiene dudas de cómo es que funciona un wireless controller por ejemplo puede conectarse dcloud.cisco.com y puede utilizarlo puede utilizar el equipo para una prueba de concepto imagínese que usted es una persona que se dedica a la venta de equipo cisco por ejemplo y necesita dar una demostración como una tarea de preventa entonces usted podría utilizar la nube dcloud.cisco.com crear o abrir la topología previamente armada con el equipo que usted piensa vender y puede armar una demostración para sus clientes entonces lo interesante es que el dcloud como le digo es una herramienta que utilizan mucho los partners para la tarea de venta o la fuerza de venta hacia sus clientes ¿verdad? así que les invito pues a trabajar si les llama la atención con dcloud ¿verdad? muy bien entonces voy a voy a trabajar con la nube de dcloud previamente en dcloud yo tengo armada una topología que como le digo ya está construida previamente por Cisco entonces ¿qué es lo que tenemos acá? lo que tenemos es una estación de trabajo que está conectada a esta esta vila principal ¿verdad? a continuación tenemos un Active Directory conectado aquí a esta nube principal tenemos un router conectado a esta red principal también y además tenemos una vila número 2 en esta vila número 2 vea que tenemos conectado el Wileland controller tenemos conectado el Wileland controller y además tenemos conectado el Wileland controller en esta vila de gestión que sería la vila número 1 entonces vea que tenemos la vila número 1 que sería la vila de gestión ¿verdad? tenemos la vila de gestión y además tenemos la vila principal tenemos la VLAN 2, ¿verdad? Y la VLAN primaria, que es la de trabajo. Desde la estación de trabajo, yo voy a conectarme al WLAN controller por medio de esta VLAN número 1 y una vez configurada toda la interfase de direccionamiento IP del WLAN controller, ya voy a conectarme posteriormente vía la VLAN primaria para la VLAN número 2 y ya voy a entrar directamente a trabajar con el WLAN controller. Esa sería la topología que voy a estar utilizando. Entonces, para trabajar con esta topología, ya tengo una conexión hacia la estación de trabajo. La estación de trabajo la tengo por acá. La debería tener por acá activa. Ahorita les voy a mostrar. Aquí está. Entonces, aquí tengo ya la conexión a mi estación de trabajo. Aquí está. Ya tengo mi estación de trabajo que está funcionando en Dcloud. Entonces, ahora lo que voy a hacer es configurar desde cero el WLAN controller. Para eso voy a entrar al Google Chrome y vea que si es observador usted, espero que se pueda ver. Si necesitan un zoom, me avisan, por favor. Vea que aquí tenemos la dirección IP default del WLAN controller. Cuando usted arranca el WLAN controller, el WLAN controller tiene un direccionamiento IP default, que es el que tenemos aquí en frente. 192.168.1.1. Entonces, ahora es la primera vez que estamos entrando a el WLAN controller. Entonces, vamos a configurar el usuario y contraseña que vamos a usar para administrar. Entonces, el usuario va a ser Dcloud Dcloud Admin y la contraseña va a ser C mayúscula 1.1. SCO O sea, Cisco como encriptado, ¿verdad? 1.2.3.4.5 Esa sería la contraseña y voy a confirmar la contraseña. C mayúscula 1.1. SCO 1.2.3.4.5 Entonces, vea que ya estoy configurando en el wizard inicial el WLAN controller. Aquí en pantalla lo que tenemos es la pantalla principal sobre la configuración default que va a tener de entrada nuestro WLAN controller. Vea que prácticamente nuestro WLAN controller no tiene ninguna configuración entonces le vamos a lo vamos a configurar. Entonces, en el caso del system name le voy a colocar WB TLC número 1 WLAN WLAN controller controller número 1 y el país le voy a colocar Estados Unidos debería estar debería estar por acá United States aquí está Estados Unidos ¿verdad? Estados Unidos la fecha y hora vea que ya está previamente configurada ¿verdad? previamente configurada el timezone lo voy a dejar como está el NTP server el NTP server hacia donde lo voy a conectar va a ser este 198.18 punto 128 punto 1 punto 1 esa va a ser la IP que voy a que voy a trabajar la dirección IP de mantenimiento esa es la IP con la cual voy a gestionar nuestro WLAN controller sería la 198 punto 19 punto 11 punto 10 esa sería la IP de gestión del WLAN controller la máscara de subred va a ser diagonal 24 diagonal 24 y el default gateway el default gateway va a estar ubicado en esta en esta red que sería la 198 punto 19 punto 19 punto 11 punto 1 esa sería la dirección IP de nuestro gateway en el caso de la de la de la el VLAN ID se lo voy a dejar por default vamos a dar next vamos a dar next muy bien a continuación a continuación vea que tenemos la información acerca de la red de trabajo ¿verdad? entonces en la red de trabajo le vamos a colocar como nombre a esa red le voy a colocar si usted es observador en el en la en las actividades de Packet Tracer que que están que están colocadas en el capítulo 17 vea que usted entra a un menú así como está en la demostración del video que les coloqué usted entra al menú le da clic a las redes inalámbricas va a crear su red inalámbrica le pone los parámetros eso estamos haciendo acá solo que como es primera vez que entramos al Wallet Land Controller el Wallet Land Controller me está guiando con un wizard sobre las tareas indispensables que necesitamos configurarle previo a que el equipo esté funcional ¿verdad? eso es cabalmente lo que estoy haciendo podría yo entrar ya que tenga ya que tiene IP de gestión ya puedo entrar al Wallet Land Controller y puedo con el menú con el menú que usted vio que existe en Packet Tracer puedo configurar manualmente pero vea que aquí como que me facilita la configuración inicial de nuestro equipo entonces le voy a colocar al nombre de la red dcloud demo le voy a poner dcloud demo solo que sería guion demo guion demo solo que guion no lo encuentro de general vamos a ver si lo tengo por aquí espérenme un momentito por favor aquí lo tengo espero ahí está este no es el punto espérenme tenga mi paciencia ahí por favor ahí está dcloud demo como recuerde que estoy trabajando de forma remota a la nube de dcloud entonces el teclado como que no sé qué idioma está en el caso de la seguridad va a ser WPA2 personal podría ponerle empresarial y aparte tengo que configurar el radius solo que en la recomendación de la marca es que si vamos a configurar una seguridad empresarial en donde vamos a configurar un radius esa no sería una tarea configurable en el wizard inicial porque recuerde que necesitamos que el radius esté disponible entonces no vaya a ser que no esté disponible en el momento del deployment entonces la idea es que una vez funcionando el wallet land controller podamos configurarle manualmente el WPA2 empresarial o enterprise la forma de configurar WPA2 enterprise está en el video de apoyo para la configuración del wallet land controller del capítulo anterior y de igual manera está incluida dentro de las actividades de packet tracer del capítulo anterior así que eso no hay complicación en el caso del passphrase o la contraseña sería C mayúscula 1 SCO ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 vamos a confirmar C mayúscula 1 SCO 1, 2, 3, 4, 5 muy bien la VLAN en este caso la VLAN va a ser la VLAN de gestión ¿verdad? la VLAN de gestión ¿y qué más? el DHCP server lo voy a dejar en blanco porque voy a configurar todo manual en esta VLAN de gestión ¿y qué más? con eso estaríamos ¿verdad? si quiero yo tener una VLAN de visitantes puedo encender esta opción en este momento no la voy a no la voy a encender entonces acá tengo ya todos los parámetros y únicamente le doy siguiente sigo con la siguiente parte vea que son tres etapas las que existen para configurar ya estamos en la última etapa por último vamos a activar la optimización de los recursos de radiofrecuencia y vamos a a dejar los recursos en nivel típico aquí es una barra que puedo manipular lo voy a dejar en nivel típico la idea es que yo puedo digamos definir la densidad de usuarios a los cuales les voy a dar servicio en esta densidad es el número de usuarios que yo pueda trabajar entonces la pregunta es cuántos usuarios voy a permitir que se conecten a mi reina alámbrica eso depende del número de access points en general deberíamos de considerar alrededor de un por ahí de un máximo de unos 120 usuarios por access point y si estamos trabajando bilans podemos considerar más o menos unos 60 usuarios por cada una de las bilans que vamos a tener entonces si le pongo alta densidad de usuarios podría llegar a crecer en un número de hasta no sé hasta unos 1024 usuarios por cada uno de los access points instalados pero recuerde que eso depende mucho del tipo de información que vamos a transmitir en este caso por ejemplo tengo que definir qué tipo de tráfico voy a permitir entonces si defino que el tráfico va a ser datos si van a ser datos como que casi que de forma ilimitada puedo aceptar usuarios pero si coloco data and voice estoy limitando a que el número de usuarios por cada access point se limite más o menos en unos 120 usuarios aproximadamente entonces hay que multiplicar el número de access points por más o menos ese número de usuarios para saber cuántos usuarios voy a permitirle la conexión ¿de acuerdo? muy bien la virtual IP address la virtual IP address le voy a poner 1111 esa es una dirección IP como dice aquí virtual de sobrevivencia por si en algún momento tengo algún problema puedo tener control del access point utilizando esta IP virtual ¿verdad? y le damos default en el grupo de movilidad y en el service port interface le vamos a dar que utilice DHCP le vamos a dar siguiente y bueno entonces vea que lo único que me faltaría es si voy aquí abajo es darle aplicar para que aplique la configuración y le doy ok entonces está grabando la configuración una vez grabada la configuración hay que esperar más o menos unos 5 minutos a que el equipo esté disponible entonces vamos a vamos a esperar a que el equipo esté disponible ¿verdad? para mientras voy a intentar a ver si ya está el equipo disponible voy a conectarme ahora sí por la IP de gestión que dijimos recuerden que la IP de gestión ahorita vamos a entrar a ella sería HTT perdón HTTPS dos puntos sería diagonal diagonal perdón dos puntos ahora tengo que buscar dos puntos señores aquí está aquí está 198 punto 19 punto 11 punto 10 esta sería la dirección IP de gestión que configuramos el equipo el equipo no creo que haya levantado recuerde que a la hora de darle aplicar y ok lo que hace el equipo es grabar la configuración y reiniciarse y hay que esperar como le digo unos 5 minutos máximo no creo que haya levantado vea todavía no ha levantado entonces voy a voy a probar nuevamente voy a probar nuevamente vamos a ver si si funciona igual ya tenemos un link aquí vea al darle click pues nos lleva a esa página la cosa que vamos a esperar a que le haya levantado el equipo faltará tal vez un minuto tal vez vamos a esperar ya ya levantó vea ahora el equipo nos dice que la comunicación no es privada vamos a dar click en advance y le vamos a decir que proceda aunque el certificado digital no exista una entidad certificadora entonces ahora ya que estamos en el equipo vamos a darle login recuerda el usuario que dijimos si no estoy mal sería dcloud dcloud admin dcloud admin y la contaseña era c mayúscula un uno sco un dos tres cuatro cinco y ahí le vamos a dar sign in recuerde que en packet tracer este dashboard no está disponible en este momento estamos viendo que está disponible porque el equipo es real el que estamos trabajando no es una simulación es un while land control es real verdad entonces vea que nos está desplegando nuestro nuestro dashboard y aquí tenemos ya funcionando nuestro while land controller muy bien entonces vea que nos está recopilando toda la información acerca de las redes acerca de los access points de los clientes activos de los access points que se han encontrado de forma no autorizada y bueno vamos a esperar un momento no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento señores no hay generos por momento no todo bien que bueno que bueno ese Cisco Cloud es parecido a lo que estamos trabajando en los laboratorios si es muy parecido Diego es una buena pregunta porque hay una diferencia en el Cisco Modeling Lab usted puede utilizar el equipo que usted quiera y crear la topología que usted quiera en el caso de D Cloud ya son topologías previamente armadas esa topología que les enseñé no que creo que está donde la tengo aquí está la topología que le voy a mostrar aquí donde la tengo déjeme ver donde la tengo y con la así ahorita le voy a enseñar que con tantas ventanas estoy haciendo bolas aquí entonces esta topología esta no la creé yo sino que esta viene previamente armada en el dcloud.cisco.com y de hecho si es observador hay que apartar el equipo de hecho me queda más o menos hora 50 minutos todavía para poder trabajar con la topología usted tiene que apartar la topología tiene que definir qué día qué hora quiere apartar la topología cuánto tiempo quiere usar la topología para usarla igual que el Cisco Modeling Lab la diferencia que creo que les golpea la vista es que el equipo que tenemos aquí señores es equipo real no es un simulador o sea no es un Cisco Modeling Lab sino que son equipos que están en una nube ya en un rack en la nube de dcloud.cisco.com para que nosotros lo podamos usar lo único virtualizado sin duda son las son los workstation y los servidores pero por ejemplo el wireless land controller no es una simulación ni este equipo de acá así que de igual manera hay que apartarlo por si usted quiere utilizarlo pues bienvenido la idea es que pueda usted utilizar el recurso así que les invitaría en el momento que ustedes quieran entrar a dcloud.cisco.com tienen que si no tienen su cuenta de cisco.com tienen que crear su cuenta únicamente posiblemente les acepte la cuenta de netacal.com yo creo que si se las va a aceptar pero si no se las aceptara no hay problema crean una cuenta en dcloud.cisco.com eso es lo de menos y aparentemente no me no me vamos a ver aquí voy a nuevamente entrar porque no no ha cargado no ha cargado el dashboard completamente vamos a esperar vamos a cargar nuevamente la la página a ver qué habrá pasado vamos a darle login vea que es la misma página que ya conocemos yo previamente ya ingresé los los credenciales y ya estoy entrando al dashboard vamos a esperar un momentito ahí entonces Diego si ve la diferencia si ingeniero ya ya entendí cómo va esto buenísimo pero igual deja ser interesante para poder probarlo claro esa es la idea de poder probar equipos que posiblemente a nuestra mano no lo tenemos pero qué bueno que los podamos que los podamos usar bueno y lo que sí veo no sé si se dan cuenta que como que nuestro google chrome tiene algún problema porque todos los tags vea que los está colocando tal cual como que ese es un problema o sea voy a lo que voy a hacer es cerrar mi chrome porque al parecer tuvo algún problema entonces voy a levantar nuevamente vamos a ver qué otro navegador tenemos probemos con este a ver qué tal vamos a usar vamos a usar este entonces aquí sería HTTPS ah tan baboso como tengo problema aquí con los dos puntos aquí está entonces aquí sería la dirección sería si no mal recuerdo la dirección sería 198 198 198 ahí está punto 19 punto 11 punto 10 vamos a ver entonces aquí si nos funciona mejor vamos a darle clic en login el usuario de contraseña lo tenemos por aquí que sería dcloud admin y la contraseña se mayúscula un 1 SCO un 2 3 4 5 ahora sí a ver qué tal nos va si yo usé Chrome porque estaba aquí abajo disponible incluso vieron que cuando le di clic le di clic automáticamente abrió la 1.1 entonces como que aquí estamos ya está funcional vea que tenemos aquí nuestro dashboard ya funcional completamente tenemos vea la red inalámbrica perdón las wireless sí las redes inalámbricas que tenemos configuradas una nada más esa en qué momento la configuramos la configuramos en el wizard que acabamos de terminar vea que tenemos cuántos access points tenemos pegados no tenemos ninguno no hemos configurado ninguno clientes no hay ninguno clientes en 2.4 o 5 ninguno número de access points descubiertos no autorizados ninguno o clientes no autorizados ninguno interferencia en 2.4 o 5 no tenemos ninguno entonces vea que tenemos por ahí pues nuestro nuestro dashboard ahora una de las primeras actividades recomendadas para cuando entremos al equipo es configurar las mejores prácticas entonces la idea de esta demostración es que usted vea cómo se configuran las mejores prácticas entonces le vamos a dar clic en mejores prácticas entonces vea que aquí aparecen un checklist de las cosas que que son necesarias ¿verdad? y que ya están configuradas aquí tenemos un chequecito donde tenemos varias cosas previamente configuradas gracias al wizard por supuesto y hay varias cosas que faltan por configurar entonces la idea es que usted tenga completa la lista de los cheques de los chequecitos estos para tener pues prácticamente las mejores prácticas funcionando en el lado de arriba vea que tenemos un score tenemos 31 de 52 significa que hay cosas que posiblemente necesitemos nosotros configurar entonces por ejemplo en infraestructura en infraestructura tenemos dos cheques vamos a darle clic en en more optimizations vamos a darle clic en more optimizations aquí en infraestructura y vea que aparece la lista de los cheques que podemos nosotros tener en más optimizaciones ¿verdad? entonces la recomendación es ir incluyendo cada una de las de las cositas que nosotros necesitemos para para la para que las mejores prácticas estén estén cumplidas diríamos ¿verdad? vamos a ver si les puedo enseñar un par de cosas más vamos a ver donde dice controller alta disponibilidad vea que aquí no tenemos un cheque vamos a darle clic en el más ¿verdad? y vea que tenemos ahí varias opciones en donde nos dice que podemos nosotros configurar manualmente la redundancia porque vea que la 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 alta disponibilidad no está configurada entonces podemos nosotros darle clic aquí donde dice manual configuration o le damos clic en ignore entonces le vamos a dar clic en configuración manual al darle clic en configuración manual nosotros podríamos podríamos configurar ya directamente esas opciones entonces vea que lo interesante es que ya nos lleva a nuestra nuestra consola que usted y yo conocemos la cual nos permite ir configurando cada una de esas opciones entonces como le dimos una configuración manual entonces lo interesante es que podemos entrar a esta a esta consola para configurar de forma manual esas opciones voy a regresar y le vamos a dar aquí donde dice more optimizations aparece otra característica que no tiene un cheque por ejemplo load balancing entonces vamos a darle load balancing entonces vea que hay opciones que pueden ser configuradas de forma automática entonces por ejemplo acá vea que no aparece un manual configuration sino un fix it now entonces le vamos a dar clic en fix it now eso lo que hace es configurar el equipo con las opciones recomendadas y si usted es observador ya creció en uno el score de las mejores prácticas entonces podríamos nosotros ir configurando pues las opciones según lo que necesitemos ¿verdad? y de igual manera pues podemos entrar a la ah bueno ya tenemos ese chequecito extra ¿verdad? si vamos a configurar manualmente esa opción que le dimos de la la parte de alta disponibilidad vea que nos lleva directamente a la opción para configurar alta disponibilidad vamos a darle clic en monitor vamos a darle clic en vamos a darle clic en monitor si me permite un momentito que me permite aquí aquí vamos a esperar aquí en monitor vea entonces que tenemos en el resumen la dirección IP de gestión que es por la cual nosotros estamos entrando a configurar el equipo vea que tenemos la versión de la imagen de sistema operativo 8.6 101.0 tenemos una imagen de sistema operativo de emergencia esta imagen de sistema operativo de emergencia sirve por si en algún momento el access point llega a perder conexión hacia el access point incluso el wildland controller tiene un sistema operativo por si se corrompe el principal ¿verdad? información general en la parte de abajo tenemos el resumen y aquí faltaría pues solo levantar los access points y hacer que se conecten en su respectiva configuración que nosotros tenemos por acá para configurar las redes inalámbricas pues ya lo vieron en el video ahí tenemos la forma de configuración de las redes inalámbricas podemos configurar incluso una red inalámbrica con seguridad como este equipo es real podemos configurar las opciones necesarias y vea que funciona sin duda mucho más rápido que Packet Tracer entonces algo que les recomiendo señores es que en su tiempo de estudio de los capítulos de redes inalámbricas que comienzan desde el capítulo anterior y si no estoy mal son cinco capítulos de los cuales llevamos dos puedan ustedes apartar tiempo en dcloud.cisco.com y poder reservar el laboratorio con nombre ahorita les digo el nombre el nombre del del equipo para reservar ahorita se los voy a porque hay muchos muchos equipos que puedan que pueden ustedes reservar entonces les voy a poner acá el nombre para reservar vamos a levantar un notepad y se los voy a colocar aquí en pantalla para que le den un screenshot tomen un screenshot ahí en algún momentito aquí está entonces cuando entren a dcloud.cisco.com pueden buscar cisco virtual wireless LAN controller y está la versión 8.6 que es la versión de sistema operativo que estamos utilizando en el wireless LAN controller que sería configuration wizard and best practices esta sería la versión 1 está la 8.7 si no estoy mal de sistema operativo para que puedan ustedes ver las diferencias de la versión 8.6 con la última versión que es la 8.7 entonces por favor si quieren tomarle un screenshot y así ustedes pueden puedan posteriormente en dcloud.cisco.com poder tener acceso a su infraestructura muy bien y ahora lo que voy a hacer es desconectarme voy a darle logout voy a salirme de acá ya vieron que si chrome no les funciona el explorer pues si funciona increíblemente funciona bien y me voy a desconectar para eso para eso le voy a dar vamos a ver aquí si logout me voy a desconectar y ya estoy desconectado y listo ya estoy ya fuera de nuestra topología ya no tuve necesidad de entrar al router pero podría entrar al router ya que el equipo tiene dirección ip puedo entrar y bueno en el dcloud.cisco.com vea que tenemos detalles en detalles nos dice la información acerca de la de la topología que estamos utilizando aquí aparece mi usuario en ese momento durante las tres horas del apartado yo en este momento soy el dueño del equipo nos aparece el número de sesión la hora de finalización de inicio y finalización ¿verdad? inició a las 8 y termina a las 12 horas de Guatemala viene habilitada la VPN que ese sería el default ¿verdad? y vea que esos son los parámetros para conectarse a la VPN en dcloud.cisco.com del equipo apartado para conectarse a dcloud.cisco.com ya con el equipo arrancado ¿qué tenemos que hacer? en el eniconec colocamos esta dirección de conexión y a la hora de conectarnos a esa dirección el eniconec nos pregunta usuario y contraseña y aquí aparece el usuario y contraseña que me fue asignado para esta sesión y de igual manera a usted le aparecerá tal vez otro usuario y otra contraseña ¿verdad? acá podemos como dice acá copiar y pegar para que el eniconec funcione y si usted es observador aquí en la parte inferior yo tengo el eniconec vea está conectado ya tengo la conexión ahí el eniconec utilizando estos parámetros entonces funciona igual que el Cisco modeling la exactamente igual obviamente necesitamos que usted tenga instalado el eniconec esa es una de las necesidades ¿verdad? eso sería en session details en servers si le doy clic en servers vea que me aparece todos los equipos que tengo disponibles por ejemplo si quiero ver el router el CSR vea que está disponible vea que nos aparece la dirección ip que tiene el equipo incluso nos aparece una dirección ip pública para podernos conectar a él directamente o sea podemos hacerle ping al equipo al CSR utilizando esta ip pero dentro de la bpn puedo yo utilizar esta dirección ip que cabalmente si usted es observador es la es el gateway de la vlan wireless que configuré en el wireless controller aquí nos aparece las características del equipo tiene un cpu tanta ram está funcionando etc con respecto a la estación de trabajo veamos la estación workstation a la cual me conecté vea que yo me conecté a un remote desktop entonces para correr o para conectarme a la estación de trabajo el windows windows tiene su remote desktop vamos a poner remote en windows y por aquí aparece el remote desktop aquí está escritorio remoto le damos clic y podemos utilizar cualquiera de las dos direcciones IP si estoy dentro de la vpn puedo usar la 1.2 o si no puedo utilizar la ip pública cualquiera de las dos al dar reconectar nos va a pedir usuario y contaseña que está en el documento adjunto de este laboratorio hay un laboratorio hay un archivo pdf que se descarga que está disponible para para este equipo y de igual manera vea que puedo entrar también si necesitar hacer algo aquí aparece el wireless controller wizard entonces aquí aparece la ip de nuestro wireless controller recuerde que originalmente para invocar el wizard entramos a esta ip una vez configurado el wizard tenemos que entrar al wireless controller utilizando esta ip así como como lo hicimos hoy cabalmente durante la sesión esos serían servers esos serían servers además de servers vea que tenemos la opción de recursos miremos los recursos aquí en recursos tenemos un archivo en pdf le voy a mostrar espero que aparezca lo vamos a abrir en en firefox si hablamos en firefox es un archivo pdf en donde le dan pues un walkthrough verdad una guía paso a paso para configurar su wireless controller que necesitamos como requerimiento en su computadora solo el eniconect solo el eniconect para conectarnos a este dcloud verdad al equipo y nos narra la solución que estamos observando nos aparece la topología que ya vimos verdad nos aparece el inicio del pequeño laboratorio de demostración entonces aquí nos aparece como conectarnos a la computadora el usuario y contraseña y bueno todo lo que hice yo en pantalla por medio de esta guía paso a paso que utilizamos para para esta sesión entonces como como ven esa se descarga acá donde dice recursos verdad si tuviera duda de cómo se utiliza la nube dcloud pues aquí aparece un get start verdad aparece también cómo conectarse a los dispositivos utilizando el syscone conect pero cosa que usted ya sabe hacerlo verdad no hay mayor síguense ahí y por último nos aparece el tab que dice devices aquí en devices pues nos aparecen deberían de aparecer los dispositivos que tenemos disponibles pero no nos aparece nada y bueno cuando cuando termine de usar cuando termine de usar la nube cuando termine de usar la nube la recomendación no es solo salirse sino darle en verdad porque puede que otra persona necesite el recurso y no lo pueda usar la consecuencia que lo estamos usando nosotros verdad antes de desconectarme a la nube de demostración señores no sé si tienen alguna pregunta antes de desconectarme o de apagar esa nube de los equipos no hay general ¿estamos bien? vaya que bueno que bueno entonces lo vamos a a apagar entonces ya con esto vea que nos aparece el mensaje en dcloud stopping verdad entonces cuando entre a dcloud.cisco.com se registre va a aparecer myhub en myhub nos aparecen las sesiones que tenemos reservadas y aquí aparece la sesión que reservé para hoy en la mañana y si tuviera usted otras sesiones otras sesiones aparecerán aquí abajo una tras otra verdad entonces interesante que es una página que está disponible porque pareciera que es solo para las personas que trabajan dentro del partner de Cisco pero no está disponible para personas que están en un entorno de investigación como nosotros y que bueno para que usted también también tenga la experiencia de utilizar de utilizar equipo que posiblemente no lo tenemos a la mano por cuestión de costos de hecho le puedo comentar en la universidad dentro de los equipos que tenemos tenemos un solo wildland controller que permite la interconexión de 6 access points únicamente y costó aproximadamente cerca de unos cerca de unos 3.500 dólares fue muy caro pero lo tenemos para esta práctica pero como lastimosamente no estamos físicamente en la universidad pues que bueno que bueno que tenemos de forma remota esta opción que bueno vea que al apagar el equipo automáticamente me saca de la VPN entonces ya hasta eso me hace automático esto pues listo que bueno entonces voy a voy a a desconectarme voy a desconectarme y voy a dejar disponible el la computadora muy bien muy bien que bueno que bueno que pudimos ver la demostración del wildland controller y del wizard inicial para la configuración del equipo y las mejores prácticas que bueno que bueno que lo podemos ver y bueno por último en la presentación nos habla acerca de las antenas aquí tenemos un ejemplo del patrón de radiación de una antena vea que tenemos el patrón de radiación en la antena en los tres planos vea que tenemos el eje lo que llamaríamos Y tenemos el X y por aquí tenemos el eje Z ¿verdad? entonces vea que cuando tenemos el patrón de radiación de una antena omnidireccional idealmente lo que tenemos es una esfera la idea es mantener nuestras computadoras dentro de la esfera para tener la cobertura de esa señal inalámbrica eso es lo que buscamos lastimosamente por cuestiones físicas de las mismas antenas como bien lo dijimos en su momento es imposible que tengamos un caso ideal pero lo que tratamos la manera es entender cuál es el patrón de radiación de nuestras antenas para poder optimizar esos patrones de cobertura entonces es importante que podamos nosotros diferenciar las antenas direccionales de las antenas omnidireccionales cosa que que ya lo lo hicimos y recuerdo que dejamos como una primera actividad en en el curso de redes inalámbricas el Cisco Wireless Explorer Game ese Cisco Wireless Explorer Game como siempre se los recomiendo para que lo busquen en Google pues si no se recomienda no se recuerda ese Cisco Wireless Explorer Game le puede dar ayuda de la comprensión de cómo es que funcionan las antenas direccionales las antenas omnidireccionales y por aquí lo que le llaman normalmente las antenas isotrópicas la antena isotrópica recuerde que es una antena ideal esa antena no existe es una antena donde de forma perfecta la antena va a irradiar un un círculo perfecto pero esa como le digo esa ese caso ideal no existe lo que hacemos es tratar la manera de tener patrones de radiación que cada vez más se parezcan a una antena isotrópica como lo que es una antena omnidireccional la cobertura de una antena omnidireccional pues pareciera como lo que dibuja una dona esa sería la cobertura de una antena omnidireccional y tenemos la la cobertura que irradia una antena direccional depende de la marca de la antena de la calidad de la antena la radiación podría ser de una forma o de otra pero en general es la la forma que tenemos acá dibujada hay antenas que tienen más ganancia que otras dependiendo de la de la calidad y del material que estén construidas por ejemplo acá tenemos un par de antenas direccionales vea que aquí tenemos el patrón de radiación de lo que podría ser una antena Yagi y aquí tenemos lo que podría ser el patrón de radiación de una antena patch ambas son antenas direccionales y como como se narran vea que esas antenas generan unos lóbulos parásitos se les llama en donde por cuestiones o imperfecciones del mismo material con las que fueron creadas existen cobertura que posiblemente es no deseada pero no la podemos deshacer así que eventualmente la cobertura podría variar un poco dependiendo de la de la antena que estemos usando eso sí podríamos llegar a una distancia mucho mayor con una antena Yagi o una antena de plato como le llaman también ¿verdad? una antena dish comparado con lo que es una antena una antena patch una antena patch se utiliza mucho en lugares como restaurantes por ejemplo lugares cerrados pequeños en donde necesitemos una cobertura y lo que hacemos es colocar de forma esquinada esas antenas patch tratando la manera de crear esa cobertura una de las preguntas podría ser ¿cómo poder saber el patrón de cobertura de una antena a la hora de haberla instalado? recuerde que tenemos herramientas de software para generar site surveys como por ejemplo el acrílic el acrílic heatmap es un software que usted puede descargar lo pone a correr coloca el plano del lugar y ese heatmap le va a poder dibujar el mapa de calor de las antenas que usted vaya a implementar entonces indirectamente no solo le va a dibujar el mapa de calor sino que le va a dibujar la cobertura que tienen esas antenas con su patrón de radiación ¿verdad? recuerde que hay antenas que trabajan en polarización vertical y hay antenas que trabajan en polarización horizontal entonces las antenas con polarización una u otra van a ser necesarias en el momento cuando usted tenga tal vez mucha interferencia si tiene una antena vertical y tiene mucha interferencia pues la recomendación es utilizar una antena con polarización horizontal ¿cómo seleccionarlas o cómo saber cuál es cuál? eso depende del datasheet de la antena que usted vaya a adquirir entonces siempre hay que tener a la mano digamos el datasheet o la descripción de la antena a la hora de comprarla para ver cómo es la polarización en algunos casos en algunas marcas la polarización default es la vertical en otras marcas es horizontal ahí sí que depende de lo que nosotros vayamos a comprar lo más común es tener polarización vertical las antenas omnidireccionales como la que se muestra por acá es una antena es una antena patch esta de acá perdón es una antena rover dock se le llama es una antena que es la que traen los equipos default cuando usted compra un access point lo que trae normalmente es una antena de este tipo oscila entre 2dbs y 5dbs de ganancia dependiendo de la antena pues va a funcionar bien y dependiendo también de la de la topografía del lugar también aquí tenemos un equipo un 3500 si no mal recuerdo es un access point como el que como el que tenemos en el laboratorio 415 y ese ese equipo pues tiene incorporado una antena omnidireccional vea lo interesante del equipo es que en ningún lugar tiene una antena externa entonces es recomendable utilizar este tipo de equipos en lugares que pueden ser de de mucho tránsito por ejemplo un corredor o una cafetería o incluso un aula porque si tenemos una antena externa posiblemente alguien por pura curiosidad o por pura travesura pueda modificar o manipular la antena y eso puede cambiar el patrón de radiación entonces la recomendación cuando vaya usted a instalar equipos inalámbricos en infraestructuras públicas la recomendación es que los equipos no tengan antena externa para que no sea manipulable esa sería una de las recomendaciones o que no se roben las antenas también que es algo muy común también verdad las antenas direccionales pueden ser de distintos tipos vea que el patrón de radiación de unas o de otras variará depende del tipo de señal aquí tenemos la la señal la radiación en tres dimensiones vea que si dibujamos las tres dimensiones nos aparece la cobertura de esa de esa antena esta antena es una antena patch verdad que de alta ganancia diríamos podría ser hasta de 10 dB esta antena pues crea un patrón de radiación como para cubrir que le digo un restaurante completo esa es una de las aplicaciones más comunes o dentro de el dentro de hospitales también es muy común las antenas Yagi vea que el patrón de radiación es bastante distinto a las antenas patch la antena Yagi dependiendo del tipo de antena nos puede permitir la radiación de señal en un sentido muy específico entonces podríamos nosotros cubrir enlaces punto a punto podría ser las antenas Yagi anteriormente eran muy utilizadas en los techos de las casas para que los televisores pudieran recibir la señal de televisión local y imagino que en muchas casas todavía se sigue utilizando ese tipo de antenas ese es el mismo tipo del mismo concepto para las antenas de wifi que son Yagi las antenas Yagi hay unas que son de baja ganancia otras que son de alta ganancia hasta llegar a unos 14 dbis por ejemplo como me imagino que se recuerda usted que tenemos en el laboratorio 415 y tenemos las antenas que definitivamente disipan de una mejor manera la señal de radiofrecuencia que serían las antenas de plato que normalmente son las más caras y si usted es observador el patrón de radiación es muy claro el patrón de radiación es muy claro y podemos llegar según lo que dice la marca hasta 40 kilómetros con una antena de 30 dbis metiéndole 100 miligwatts de potencia a la interfase a la interfase radio entonces vea que es una una solución muy útil para enlaces punto a punto igual que las antenas ya hay diría yo que esta última parte también tal vez no nada nuevo para usted gracias al curso de redes inalámbricas y bueno terminando la presentación tenemos los cuadros para que usted pueda ir copiando los puntos importantes los vea que nos incluyen comandos porque el capítulo no espera que tengamos laboratorios al respecto aunque en el capítulo anterior colocamos un archivo punto en donde están las actividades para que usted pueda practicar de primera mano con un wallet land control de acuerdo ojalá que les parezca bonito el tema y que sea bastante interesante y al final de cuentas fácil para ustedes entonces señores alguna pregunta antes de terminar la sesión de hoy algún comentario todo bien todo bien todo bien gracias Diego por su reproalimentación muy amable que bueno entonces señores por favor utilicen estos capítulos de redes inalámbricas para repetir exámenes si cree usted necesario aproveche el tiempo para repetir exámenes si fuera necesario para hacer laboratorios si es que va atrasado o adelantarlo si cree usted que es posible hacerlo y bueno aprovechemos el tiempo de clase que queda todavía disponible de acuerdo señores les agradezco mucho su participación muy amables y gracias por su asistencia también si por favor Diego adelante solo una pregunta no sé si la puedo hacer todavía pero lo que había mencionado usted la semana pasada de las exposiciones usted nos va a dar los temas o nosotros lo elegimos si claro ahí vamos a platicar de eso sé tranquilidad no hemos llegado a esa etapa todavía faltan unos capítulos ahí pero si ahí los vamos a ir de hecho ustedes los van a escoger yo les voy a dar una lista ahí de charlas para presentar perfecto Diego muchas gracias bueno señores les deseo muy feliz día que la pasen bien por favor cuídense nos vemos gracias Inge feliz día nos vemos con gusto se cuidan feliz día